está próxima la construcción de un centro de rehabilitación integral de jacona crich con una inversión de 3 millones 908 mil pesos así lo dio a conocer el alcalde de esta municipalidad el señor rubén cabrera ramírez esta obra se realizará con recursos gestionados por el diputado panista marco cortés pertenecientes al fondo de fortalecimiento financiero construyéndose en terrenos del dif jacona donde se crearán las áreas de electroterapia mecanoterapia terapia de lenguaje terapia ocupacional consultorio médico consultorio de nutrición tanque de hidroterapia y centro de estimulación multisensorial sems el alcalde dijo que han ampliado el número de personal de 4 a 11 especialistas y se pretende que el centro abrirá de 9 de la mañana a 8 de la noche para cubrir las listas de espera debido a que se estima que se atenderán 685 personas mensualmente el centro será construido en un área de las instalaciones del dif que colindan con seguridad pública y en el parque así como donde actualmente está el área de linea que se cambiaría a donde está ahora la unidad básica de rehabilitación la cual desaparecería para integrarse al crich de protección pleno seguridad pública y el dif hay un área de que no está construida y en el patio se va a mover la puerta que debaron la del parque y ahí en donde desde la puerta iba a ser el tanque terapéutico porque eso es un va a ser el más grande de estado en el patio de la parte trasera se va a traer el equipo de la uvr lo que tenemos porque ya se compró se compró más nos vamos a traer todo el equipo y va a vivir le dando a que esté al 100% todo este que sea un clic para atender a toda la región rubén cabrera expresó que esta es una obra de gran impacto para la región